¡Gracias! ¡Avater! ¡En el peso fuerte! Desde el Tomás Ruiz Le vamos a recibir, en la esquina roja Con el debut de ¡Jorge Álvarez! ¡Gracias! 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 Y hacemos lo mismo con el túnel de la acupación deportiva torciera ¡Va a que llegue un aplauso que se va a llevar! ¡Con 69 kilómetros! ¡Y los combates! ¡Damas y caballeros! ¡Rafael Abascal! ¡Aplausos! 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 ¡Papá! De tres asaltos de tres minutos en la división del water combate dirigido por el colegiado señor bomboso esquina roja le presentamos el bufil de Tomás Ruiz con el debut los 70 kilogramos es el aplauso del camión María Pardo señores y señores Jorge el mar y en la esquina azul con la agrupación deportiva José Luis Torcía con Chano Torcía asistiendo 69 kilogramos dos combates con calzón amarillo y negro es Rafa Chistir Abascal ¡Gracias! 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 Segundo fuera Segundo al salto 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 ¡Gracias! 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 Segundo fuera Terce y último asiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias y señores! Resultado del credited del primer combate de la tarde noche en el final del vencedor a los puntos por decisión dimiedida del juez es... Rafa La Campeonato Meravillese Con Maravilla Vos Con el gimnasio club En el excelentísimo Ayuntamiento Cristina de la Vega Gracias.